Esto es lo que come Kate Middleton para mantener su figura. Cuando se trata de levantar suspiros, Kate Middleton se lleva el premio a casa. Admirada constantemente por su belleza natural y tonificado físic, la princesa de Gales se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo wellness. 3. A pesar de haber sido mamá en tres ocasiones y de disfrutar del ocasional helado y pizza en público, Kate ha sabido mantener su figura de 10, despertando una insaciable curiosidad en redes sociales por saber cuál es su dieta y rutina de ejercicio. Y a pesar de que la familia real ha logrado un gran trabajo en mantener su vida cotidiana en privado, a través de los años nos han regalado numerosos momentos que nos indican que su estilo de vida, es más cuidado de lo que pensamos. El desayuno, royal de Kate Middleton Según los expertos, una tez radiante y saludable es resultado de una buena alimentación. Es por ello que la princesa de Gales decide comenzar sus mañanas siempre en la cocina. De acuerdo con Daily Mail, el desayuno de Middleton consiste en un smoothie de espirulina, kale, matcha, espinaca, lechuga romana, cilantro y moras azules. Este tipo de desayunos brinda muchos beneficios para la salud. El kale es uno de los alimentos con mayor concentración de vitamina K, aportando altos niveles de calcio al cuerpo, que combinado con ingredientes como la espirulina y la matcha, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y apoya la eliminación de toxinas del cuerpo. Además, las moras azules son conocidas por apoyar la función cerebral y mejorar la memoria.